Paella Malpario Malpario Paella ¿Felices? Tienes un besito para conocerle la voz al menos Seguramente a uno Lo peor es que si llama así No, de verdad Yo soy buena persona y una malparina Pa' que te río El hecho de que yo sea caleño No significa que yo baile salsa ¿Ok? Bailo salsa A un nivel muy básico para el caleño promedio Lo bueno de ese nivel Es que fuera de Cali ese nivel Culea solito Solito Mi nivel es muy básico Para un caleño mi nivel es como Tin, tin Tin, tin, tin Yo ya estoy enrumbadísimo Si de pronto me pongo loco es como Tin, tin, pero ya Ese es mi nivel de salsa En Cali ese nivel de salsa no levanta Pero en Bogotá Pero yo creo que incluso en Cali Se escucha más salsa que en Puerto Rico Es una gonorrea Hay salsa por todas partes, marija Uno no puede estar tranquilo en Cali El otro día yo vine a mi apartamento Entré a la cocina Abrí la nevera Quiero matarle a mi hermano A mi ¿En serio? Que se ríe que me dio miedo ¿Está ahí? ¿Usted me va a apuntar? ¿Un pedacito? Nooo ¿Está gané? No Está de hoja Y no son las drogas Es Cali Pero eso es un claro Es que todo el mundo cree Que Cali es muy peligrosa Es peligrosa Es peligrosa Pero es un peligro Simplemente de observación Esta calle es zona gonorrea Por esta calle no me meto ya Es muy sencillo marica Y la gente es estúpida La gente es muy estúpida Y los católicos son más estúpidos Porque ven la puta calle peligrosa y dicen Con esto ya es tu Gracias Pero también tocar a un man Es muy complicado Tocar a un man es muy complejo Yo me considero buen country Pero un man me dice Tócame Vamos a hacer otra cosa No me gusta ¿Por qué? Porque es que hueón Ustedes llevan Toda la vida con el pipí en la mano Si no entienden Toda la vida En la ecografía sale un film Toda la vida con el pipí en la mano Yo no voy a llegar a ese mismo nivel Un man par Se coge estos dos dedos Y llegan y es que Una velocidad hueón Que uno dice Si este van a tocar a ukelele Que me dio punta Me dio punta Me dio Me dio Me dio Me dio Me dio Y te vas a... 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 Y yo decía... Veinte minutitos... Es que quise... Uy, campeón... Porque está... Y te vas a unaoria y te ahorrarás cinco minutos de espera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quien chinos que son wistero... Llamano, cambia tí tú, y sea... Pero enfermos... eso como si no hubiese un mañana, eso va a arrancarse para las manos, eso es mi cuerpo. Es eso que ya, ese puta, el pipi ya les conoce el futuro, tanto ver en la mano, o sea, a lo mal, a lo mal hecho, a lo mal hecho. ¿Quién es que yo me mando en la bolseta? Pergunta, una serie con valores. Usted veía valores como el de la amistad, como el del amor, como el del compromiso con una causa. Marica, yo de pequeñito me levantaba solito, los domingos, solito, feliz, 6 y 45 de la mañana, su tantita de cuentos de los hermanos Grimm. Hace unos años me encontré una versión de Dragon Ball Z con acento español, o sea, doblada con españoles. Entonces, qué mierda, ¿no? Se la cararon mal, pero feo, feo, mal. ¿Cuál es el poder más famoso de Son Goku? Muy bien. Yo me acuerdo cuando uno de niño escuchaba en ese doblaje latino, que Goku empezaba a hacer... ¡Came! ¡Came! ¡Ay! Para su mierda elemental, teatro y tal. Pero estas congelas... ¿Le cambiaron el nombre al puto poder? No. O sea, yo ya... ¿Se pilla? Pero no me rindo, no me rendiré, voy a luchar, seguiré mi camino hasta el final. Muy bien. Gracias, gracias, amigo virgen. Lo cambiaron, lo cambiaron. Ahora le dicen... Ellos le dicen onda vital. Si yo estoy peleando con Goku... Yo, Juan Giraldo, voy a dar la jeta con Goku. Y Goku se me para al frente y me dice... ¡Onda vital! Pégalo. Nos da miedo asumir, huevón. Nos da pena. Nos gusta aparentar lo que no somos. Si orgulloso por lo que es. Si usted es de raza muy negra, pues sí, chimpas. Es de una raza muy chimpas, como le digo. Y las con todo respeto a la dama y a la otra dama y a la otra dama, que son negritas, fácil, las negras. Odios, odios. Pero las blanquitas también. Es como de mala gana, hijo. Como si estuvieran pagando deudas. Cambio de la negra, lo cogí a uno y digo, marica, usted está haciendo el amor con una negra o con una gordita, parce. Esa puta maña, los manes, de ser mala gente con las mujeres que son gorditas, parce. Yo voy en pro de las gordas. Tengo una campeona que se llama... No tengo agua, pero me culé a la gana. No tengo agua con una chimpasa, porque tampoco las negras le meten, pero hay que apoyar a las gorditas, ¿por qué es gordas? Entonces, ¿por qué es gorda? No, papi, papi, ¿qué pasa? ¿Qué te montan el globo? ¿Montamos, qué? Sí, eso no pasa nada, pero no. No, mamá. Pero entonces, hay gordas bonitas, hay gordas que hacen el amor rico, marica, como si no hubiese un mañana, como si hubiera un futuro, y lo hacen bonito. Las flacas también tampoco, porque obviamente las chicas flacas, es lo que se levantan, y yo, porque normalmente se levantan en arnos, y hay, pero las flacas también, pero no es como la gorda. Lo bueno de las flacas es porque todo hay que sacar huevo. Yo tampoco sé. La flaca, marica, puse con las flacas y le deshacen. Uf, solo chimba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a hacer, bebé? Pa, pa, para, para, pa, 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 pa. Marica, haces una puntería. La flaca ya se le deshace. Te voy a curar la dobla Vámonos para acá Estaban haciendo mucho bullying Porque soy cabezón Ey, ey, ey Ya está asucarado, ¿listo? ¿Ok? Y yo hoy en día veo a estos niños Que llegan llorando a la casa Y le dicen a la mamá Mamá, en el colegio me dicen cabezón Y la mamá nos cambia de colegio Es como psicólogo Y estas bonorritas son de esos niños Que desayunan con corflays de Kellogg's Y son súper felices Y se van con su uniforme todo público Para el colegio Tienen una maleta acorde con su estatura Marica, son felices Son niños felices Muchas gracias Yo les cuento que a ella le está sonando el celular Es la pastilla, ¿cierto? Tenés que tomarte la pastilla Está la hora de la pastilla Tómese la De que no sea mi puta culpa después ¡Que vea! ¡Le traje, madrina! Yo desayunaba a una panela con mi padre Y yo no encontraba el momento de decirle a mi mamá que me hacían bullying Mientras remojaba mi padre y mi agua panela La pobreza era tristeza O sea, no nos sacamos los mareados y los pobres somos... No, somos tristes Somos tan tristes como pobres Y entonces, que chicaníamos con barca entre ¿Uno? ¿Qué es esa mierda? ¡Qué chistazo! Se lo perdieron Hola, sí, ¿hay tu micro? Pero, eh, ya... Vamos a hacer tiempo mientras coches ¡Sí, tómale, pobre! Hay un tipo de interrupción que me saca la mierda Y es cuando... Es cuando uno va para la panadería Después de... Son cosas de gordo De gordo y... Y de gordo marihuanero, supongo Cuando uno va para la panadería Después de pasear el perro O elevar cometa Ustedes saben Y uno va con su plan, ¿no? Uno va con su plan Y su plan es... Pastel de pollo Avenita Los puchos Chocolatina Y ya, es una transacción simple, señora Buenas noches Pastel de pollo Avenita Choclitos Puchos Listo Es en puta que los interrumpa Estoy actuando No es que esté puto Solo estoy... Pero sí, píjalo Interrumpen a uno Y es una mamera Porque toca volver a empezar Pero no voy a volver a empezar Voy a retomar Entonces uno llega y hace... Uno va con su plan, ¿no? Pastel de pollo Si no me voy a dejar vencer por las interrupciones Eso es como una de las habilidades De un comediante No dejarse vencer por las interrupciones Me estoy poniendo mamón Pastel de pollo Avenita Chocolatina Y unos puchos Es una transacción súper simple Súper sencilla Pero la interrupción viene Cuando uno le dice eso a la señorita Y la señorita le responde a uno Tenemos pastel de pollo Pastel de jamón y queso Pastel mixto Pastel de carne Señorita Yo no estoy preparado Para entrar en esa discusión mental No estoy en capacidades Yo vine por un pastel de pollo No me interrumpa mi idea Yo soy marihuanero Pero ordenado Y si siento Vino con el iPad No lo van a sacar ahí La pelada que hay detrás de usted También quiere ver Me calmo los permisos en chest ¿Ahora qué hago? La energía es abogada La voy a decir que sea la pipi chiquita A Shabby ¿Qué me habéis traído? ¿Cómo te llamas tú? ¿Y por qué tienes el celular Redido en un teatro? Ah, porque es comer Y se permite Por favor No, señorita Qué pena me da Pero yo tengo un pene Y no lo ando metiendo De todas partes ¿Listo? Bájale un poquito Con tu celu ¿Qué mamá? ¿Cómo estás? No te llevas que hablas Con la secuestrada No, no, no ¿Ya comió? Claro, mamá Ya comí ¿Ya comió? Comí muy rico Comí muy saludable ¿Y cómo le estoy hablando? ¿Serio? ¿Cómo que serio? No quiero No me hable Y de nada No voy, pero, ah, mamor, venga, venga, cuchita, cuchita, ah, cuchita, yo me amo, mi amor, ah, pues, ah, mamor, ah, bueno, mamor, ahorita vamos a la caita, pues, sí, mamor, chao, chao, mamor. Mucho bello, mande un bello, mande un bello, no puede. Dios te cae, callate, no, chao, mamor, te amo. Ey, tengo que mear. Ay, parce, o sea, yo, yo te voy a mear un momentico. Parce, estoy en el baño, por favor, vete, 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 que estoy en el baño, vete. Ay, no. ¡Parse! ¡Parse! Hacer rendir esto. Yo creo que se convierte en el asesino que he matado. Esa no es la ciudad que hemos hablado. ¡Parse, pasa! Lo va a matar. Dios, que está bien. Es como... Dios, ay, yo le dije, yo le dije, yo le dije, ese es el asesino de todo. Pase. Ja, ja, no sé creyendo que era ese viejito. Y apaga el celular. ¿Usted qué cree que pasa ahí? No sé, es que no me estoy viendo la película así como vos, es la primera vez que me la veo. Hola, mi Pamela, ya estamos acá para verte el video que, gracias a Dios, casi no lo puedo hacer porque hoy se estuvo interrumpiendo mucho con mi perro. Hola, hola. Y la idea era que me interrumpiendo, pero el hijo de puta no interrumpa, él interrumpa cuando no tiene que interrumpir, pero hoy estoy interrumpiendo con eso que estamos haciendo, que es un proyecto. Es un hijo de puta que interrumpa. Y ese también le gusta interrumpir. Que el hijo de puta no me interrumpa acá. No, pero estoy interrumpiendo, no, usted dice que me está interrumpiendo a mí. Que eso va a gonorrea, bobo. Que puta, ni tiene para afeitarse el otro hijo de puta. ¿Qué tal mi registro de audio? ¿Cuál registro de qué, marica? Chúpelo. Pame, que amo. Tú va, para, para, que no jodan, ¿cierto? Y vamos a hacer una cosa bien bonita. Vamos a interrumpir. No interrumpa, hermano, que estoy haciendo el puto video. Usted dice que está interrumpiendo, pero hoy estamos en la mitad de interrumpir. Una mujer jamás le va a pediros un regalo de frente. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Entonces va a utilizar la programación neurolingüística que simplemente es una forma de robo, de atraca. Una forma más de atracar. Y que a veces se vuelve en concierto para alguien y con alguien. ¿Por qué? Porque ellas van pasando con usted por un centro comercial cualquiera. ¿Listo? Van pasando por un centro comercial. Y primera ley de una mujer que lo quiere robar. Va a pegar una frenada. Cuando una mujer frena, lo que usted puede hacer es dejarla. Hay poca marica. No, no sé, puta. Pero como usted está enamorado y usted es un huevo, ¿dónde usted? ¿Qué pues? Y yo dice, amor, porque pues mire esta forma de atracar a un hijo de puta. Parce, mire esto tan pegón. Eso queman el motón y que hijo de puta. Mire esto tan pegón. Amor. Amor, mira esas cosas que están rellizando el motón. Como usted es huevón, va y le dice, pregúntalos. Si usted tuviera un poquito de coherencia. Un poquito de hijo de puta y amor propio. Le diría, sí, muy chico, ese es así, huevón. Pero no, no un huevón. Ahí le dice, pregúntalos. No tiene ni para tragar. Y sale ella, mire qué actuación, qué brutalidad. Este es el plus de las damas. Sale y le dice, no, amor, tienen huevo, ¿qué tal? Caridísimas esas cosas. No, tienen para un hijo, ¿qué tal? Igual yo no tengo plata y pues ojalá algún día las pueda comprar. Como usted la mata en las huevas. Se va caminando dándolas del macho alfa y caminando pensando lo siguiente. La voy a sorprender. Se las voy a comprar. No lo va a sorprender. No va a sorprender ni mierda porque ustedes son hijueputa perdedor. Y ella ya lo robó. Ella ya sabe, ella dice que ya le hago gotas. Es más, es tan segura, por eso les digo que es tan segura y tan mala. Debo a la que llaman las amigas. ¿Aló? ¿Qué hubo? Ya tengo gotas, hijueputa. Claro, ¿usted también quiere unas? Maricas, ¿y dónde bailas? Maricas, ¿y dónde bailas? Así son. Es que somos una generación de verdad, marica. De emprendedores, de soñadores, de gente que cree en sus propios sueños, en vivir de lo que ama y lo que le gusta. Los Millenials tienen mucho esa libertad de elegir qué estudiar, de elegir cómo emprender, de crear un negocio, de manejar Uber. No se rimos con culo. La verdad es que los Millenials nos inventamos Uber, con el carro de un papá. Los Millenials criamos muy marchado para. Compramos una tablet, abrimos una cuenta en YouTube y ya, mira, criate sola. Sobrevivir. Y los niños, estos niños de ahora son demasiado inteligentes. Entonces, yo el otro día encontré a Sofi, buscando en la tablet, ¿cómo prepararte la tabletero por Luisa Fernanda Ableu? Y yo en el sofá viendo Peppa Pig. Por ejemplo, ese mito de que entre más grande es mejor. Eso es una mentira. Eso es una mentira que nos ha vendido el porno, la biblia y el negro de WhatsApp. O sea, eso es una mentira absoluta. O sea, caballero, tranquilo. Y el presidente, y el este. No, tanto hombres como mujeres tenemos diferentes formas de terminarle a una persona. Digamos, me gusta la gente que es suelentera para terminar. No. Me gusta la gente que se... ¿Ya no más? ¿Pero cómo así? Porque ya no más, hijueputa, ya no más. Ya, marica, ya se acabó, se le acabó la moneda, mi perro, ya. Ya, en ella. O sea, que se le da por un año, pero o sea, ya, ya. Pero entonces existe la otra contraparte. Entonces está la parte sensata, madura de una relación que dice, bueno, nos vamos, ya. Vale, mierda. Y esa es la parte que ruega. Que es la parte que les invito que no sean esa parte que, no, ven, no te bañas, ay, jueputa, te necesito. Nadie necesita a nadie. No sé una cosa en la vida. Nadie, jueputa, necesita a nadie. No nació solo, se va solo, jueputa. Acompaña a bobaduras con a salputear, oye eso. Si una persona que tenga problemas con el licor es violenta. Aceleran, marica, el licor los hace acelerar y aceleran a más de 100 kilómetros por hora. Matan a un inocente. Los marihuaneros no tenemos carro, gente. Son deshonestos. Estoy un borracho en una esquina. No, pero yo estoy bien. Caminando suavecito, llevo la cabeza. Cojo un marihuanero en una esquina trabado hasta la chimba. Trabado hasta la chimba. Que esté ahí mirando la señal detrás. Que se pare. Yo paro. Coge ese marihuanero que estoy haciendo. Oye, como combina el robo con el blanco. Ustedes se creen que eres de Konami, marica. Coge así. Díganle. Ey, ¿qué hacen? Sumo y trabajo. Somos súper sinceros. Menos con la policía. Chicos. No nos manden fotos del pipí dormido. Es más. No nos muestren el cortito del pipí dormido. Nunca. Nunca. No hay nada más triste y patético que el pipí dormido. De verdad. De verdad. De verdad. A mí me ponen en Facebook una foto de un niño muriendo de hambre en África. Y uno apunta un pipí dormido y le doro al pipí. Porque me da más tristeza. Me cuesta más verlo. De verdad. No sale eso. De verdad. Uno es empaladísima con un pipí dormido. Además que es injusto pase con la mujer. Lo pone a mis que a trabajar. O sea, el pipí es de él. Pero uno tiene la responsabilidad de despertarlo. ¿Sí o qué? Y me parece muy injusto. Porque yo soy la alarma de despertador. O sea, no. Cinco minuticos. No, hágale. Ya, ya, ya. O sea, no me parece justo. O sea, yo acaso le llego con una pétale sin plan. No, chúbela. Y yo chúbela. No. Yo no le pongo a trabajar a usted. Sí, o sea. El pipí está dormido. No encargues, hermano. Conviernes, el huevo. Porque, venga, uno es el malo. O sea, un pipí dormido pase. Uno es como, como, no sé. O sea, como haciendo gelatina de pata. O chupando chunchura. O sea, como manipulando un churro pasado por agua. Me parece injusto. O sea, una vagina nunca duerme. O sea, una vagina está alerta siempre. O sea, como un cocodrilo tuerro. O sea, como un ojo de saurón. O sea, me ir viendo lo todo. O sea, como un subicato en peligro. O sea, como un boi escado repartiendo galletas. O sea, una vagina no duerme. Pónganle una ruana. Es un rachimán. Es que una vagina, una vagina. Es más, cuando los hombres son como, cari, que está bien como se dio cuenta de los cachos. Nos contó la vagina. Porque la vagina no duerme. La vagina, nosotros estamos ahí dormidas. Y la vagina escucha algo. Y la vagina, escucha algo. Porque la vagina, en la vagina. Espero que les haya gustado bastante el show de hoy. Y... Es en serio, parce. No jodas, primo. No, parce. Oh, marica. Vuelve, vuelve, vuelve. A ver. Pamela Ospina, escena 99, toma 985. Esperamos que hayan disfrutado a full este nuevo capítulo de Gracias por Venir. Es el capítulo número 13. Así que si eres nuevo aquí, tienes otros 12 maravillosos capítulos, los cuales puedes disfrutar. Suscríbete. Dale like. Dale manito arriba. Compártelo. Comenta, por favor, para que mantengamos este canal vivo. ¡Hagámoslo todos! Y también recuerden que una vez por semana, por este mismo canal, tenemos un show en vivo llamado Pandemia, donde regalamos objetos sexuales. No se lo pueden perder. Gracias por el apoyo a todos y gracias por venir.